La persona ingresa a la cabina, va a tener activo un sistema de ultrasonido con el cual se evapora el agua sin necesidad de calor. El producto queda totalmente disponible y envuelve a la persona con este vapor que además tiene la gracia de que no moja. La persona tiene que permanecer 15 segundos al interior. Puede estar al interior sin mascarilla, respirar normalmente y luego de 15 segundos sale y está completamente sanitizada porque el producto como es, al ser vapor, envuelve totalmente el cuerpo y no necesita uno estar dando vueltas. Hay varias empresas que están muy interesadas en instalarlas por lo novedoso de no hacer ruido, de ser un sanitizante efectivo y ojalá que en la medida que se dé a conocer esta tecnología, que es la tecnología de ultrasonido y el uso de Innovatech Anolite, que es el producto que nosotros hemos trabajado en el site de Chile hace cuatro años y que está validado en el ISP, pueda difundirse en Chile. No por un hecho económico, sino por un hecho de seguridad para las personas y el control, o realmente entregar una herramienta preventiva para aportar en aplanar lo que se pueda en la medida, esta enfermedad que hoy en día nos acosa a todos. Hoy día se hace posible que podamos poner este invento, esta tecnología a través del ultrasonido para las personas que asisten a atenderse en el municipio de La Pintana, pero también para los funcionarios municipales que son nuestra primera línea, donde en el primer lugar que se instala este invento, que está certificado por el Instituto de Salud Pública, es aquí en la Comuna de La Pintana. Nos permite también utilizarlo para los espacios cerrados, para los bancos, para oficinas, para salas de clases, creo, para los supermercados y está pensado también ir con esto también en espacios abiertos, como las ferias libres. Como trabajamos acá, aportar con un granito de arena a la seguridad y a la estabilidad de las personas y salvaguardar la salud de las personas en la medida que se pueda. Esto tampoco hay que dejar la medida de lavarse las manos, de usar mascarilla, esto es algo complementario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!